Májala Eres algo que me reencerque con mi alma juegue y te quiero Juegas con mis sentimientos y aunque trato de alejarme no puedo Sabes cómo seducirme y aunque sé que estoy jugando con fuego La distancia nos opone porque cada vez a ti más me aferro Eres mi debilidad, la chica que quiero Y cuando tú no estás aquí conmigo me muero Eres mi debilidad, la chica que anhelo Y cuando tú no estás aquí conmigo me muero Escucha esta canción, aquí están mis sentimientos A mí no me importa tu edad y es preferible que me quede en silencio No te puedes imaginar todo lo que por ti siento Soy capaz de lo incapaz por tu amor y tus besos Quiero sentirte una vez más y entregarme en tu cuerpo Eres mi debilidad, la chica que quiero Y cuando tú no estás aquí conmigo me muero Y cuando tú no estás aquí conmigo me muero Ven conmigo me muero Cuando tú no estás aquí conmigo me muero Cuando estás lejos de mí comienzo a debilitarme Y cuando estás aquí conmigo me muero Como dejarte escapar, ahora que he aprendido a amar Ya no te puedo dejar Tú eres mi debilidad La luz que me muero La luz que me muero Puedo hacer